Bueno, la tenemos, la primera vez aquí, pero... No, han pasado los minutos solo, no pasa nada. Bueno, es... Pues ya me comento el concepto de desamparo, con los menores. Que vemos por un lado unas fotos preciosas de niños jugando los 80, entre columpios, gerindillas, pues que han pasado en los 80, ¿no? O sea, yo así fui feliz, con una escopeta perdigones incluso. Pero así fui feliz. En cambio, hoy en día, y esto me pasó a mí, cuando un niño de 10 años, pues mira, como tenemos tres hermanos, tienes que ir solo al conservatorio. Porque uno se me pone enfermo, el otro no sé qué, estoy yo solo en casa, toma la tarjeta de bus y vete. ¡Ostras! Que claro, que es que ese niño, ¿cómo puede ir solo? ¿Cómo va a salir solo y entrar legalmente? No se puede. Entonces, claro, si analizas esto, en caso de que pase algo, como aquel al pericial, desamparo, seguro. O sea, no lo estoy apagando como debería. En cambio, objetivamente, para mí, me parece que estoy en una oportunidad maravillosa. Quizás si fuese hijo único, iría con él seguramente. Pero como tengo tres, y no tengo más remedio, le tengo que dar esa libertad. Y ahora que la veo, y estoy más a gusto con ella, ya me acabé acostumbrándose a la libertad. Y digo, jo, qué suerte tiene, que si uno o tres hermanos se tiene que andar solo por la ciudad. Cuando hay los pocos niños que andan solo. Pues, realmente, lo que acabas de comentar tú ahora, lo que es legal, lo que es técnicamente correcto, es lo mejor para la persona. Es algo que se reflexiona contrariamente también en el libro. Pero, mira, esto lo vamos a hablar antes y lo meto. Claro. No me gusta. Sí, no, y te fijas que estaría a punto la reflexión. Yo lo digo porque yo me he reflexionado sobre el trabajo social desde hace mucho tiempo. Recuerda que, como ya te dije, teníamos una conversación pendiente. Pero hacerlo por eso, por el libro. Un ejemplo, ¿no? Yo me hablo un ejemplo. Me ha tocado ahí algún pericial y a discutir con los jueces y los abogados de los límites que están poniendo, ¿no? Y ya me río con ellos, con los abogados. Bueno, le doy un abrazo desde aquí. Con 14 años, con 14 años, me toca dar... Yo que lo trabajo desde un gabinete con los padres, ¿no? Sobre la sobranquete. Están metiendo los padres a los menores. Con 14 años me toca hacer la matrícula del instituto, ¿no? Y yo cojo y me voy a hacer la matrícula del instituto. Y la digo a mi madre, mamá, ¿me tengo que hacer la matrícula del instituto? Y ella me dice, pues muy bien, porque yo nunca he ido y no tengo ni idea. Así que, vete tú. Y yo, vale, pues voy yo a hacerme la matrícula del instituto. Y dice mi hermana, que tiene 10 años, te acompaño yo y así aprendo para cuando me toque a mí. Y un chaval de 14 años abandona el barrio de Patrocinio, se viene al instituto, puerta de cuartos, ¿cuándo? Quien conoce Talavera, la puerta de cuartos es otra cosa. Todo esto no era en edificios, sino en baquerías. Y se van los dos andando al instituto y el de 14 es responsable del de 10. Se meten en un banco a pagar el seguro escolar, el rampa y a hacer toda la matrícula. Y de pronto una madre me dice, pero ¿cómo le voy a dejar a mi hija que haga la matrícula si no sabe? ¿Qué edad tiene? 20 años. ¿Cómo que no sabe? O sea, eso es también un poquito la parte que hemos cambiado, ¿no? Y que quizá eso también que vemos. Pero tú hay de cuenta, por ejemplo, que ahora no puedes dejar a los niños solo en casa. Ni de 10 años. 10 años ya son paisanos. Con 10 años ya se están cuidando vacas ellos solos y tienen una ganadería a su cargo. Pues ahora no puedes quedarse solo en casa. Y en caso de que pase algo, como hemos visto en algunas noticias, el responsable del padre. O sea, no aceptamos que los accidentes existen, que hay que dar responsabilidades y con eso corremos un riesgo que hay que asumir. Uno, pues a un niño le pasa algo efectivamente, pero de esta forma, cuando llegan a los 20 años, se habrá que hacer una matrícula. A lo mejor eso te voy a hacer un huevo para empezar. Entonces, esa especie de sobreprotección en que estamos cayendo nosotros, decidiendo qué es lo correcto y lo incorrecto, no solamente en los trabajadores sociales. Lo decías tú, los abogados, los juristas, los educadores sociales, los albáis. Nunca has mencionado, pero bueno. Es algo sobre lo que reflexionar. ¿Qué necesita la gente? ¿Y cómo queremos que viva? Que son cuestiones muy distintas. Y si tienen libertad, porque a mí me hace mucha gracia de... Yo no tenía mucha libertad. Bueno, mucha libertad en España no se tiene, porque hay un montón de normas que nos obligan a no vivir como nosotros queremos. Sino nos obligan a vivir con un montón de normas que nosotros no asistimos. ¿Hasta andar en bicicleta? Para todo, estamos muy normalizados. Lo que estamos hablando es así. Yo me acuerdo en el propio juzgado, cuando me preguntan si es normal que una niña de 12 años se encargue de sus menores hermanos de 6. Y yo le digo, tengo un amigo que el tío ha estudiado su carrera, ahora es bastante bien, pero que problemas de organización de que su padre y su madre tienen que estar trabajando, él con 10 años ya sabía hacer un cocino. Digo, yo tengo ahora mismo en aquel momento 30 y tantos años y todavía no he aprendido. Bueno, quizá la necesidad que él tuvo le hizo madurar antes, coger mayores responsabilidades y ahora mismo tiene su carrera y lo está el jefe de estudio de un instituto. Y él, desde muy pequeño, sabía cocinar. Sí, lo curioso es que, por sí, de las mismas personas que critiquen que esté solo a ese niño cuidando a su hermano, sean los mismos que ponen esa foto, hay una foto muy buena también por las redes, que es un chico, es africano, le parece a una niña africana dando de comer, pero súper pequeña, a lo mejor le da 5 o 6 años, dando de comer, o sea, si hay que saber a su hermano, que es un bebé. Esto es la gente responsable, ¿cómo no va a aprender? Bueno, comer, sin llegar a ese extremo, lógicamente, nunca hay campos en ese mismo. Pero sí que, es decir, hay que apoyar a la sociedad en la que la gente tenga unos ámbitos de libertad más grande, sin miedos a las repercusiones legales para todo. Que si el niño no sale con el permiso del padre, no puede salir del colegio. A lo mejor no puede ir a recoger lo que quiere tener solo. Darme también la libertad, como padre, como sociedad, de que los niños puedan volver a andar solos por la calle y recogerlos unos a otros. Es la que van al colegio, que es una cosa que hemos perdido. O sea, vas al colegio y le dices, chica, estoy aquí en el padre. Y de sueltas te montas en el coche y te vayas, y con ellos luego vayan dando. Sí, tampoco es una reflexión. No, yo, y si dejando de irnos del libro, porque yo creo que es importante la parte del libro en la que, pues eso, a veces, si no me encuentras, yo iba viendo esa reflexión en cuanto a que los trabajadores sociales, a veces los trabajadores y trabajadoras sociales, nos poníamos el canzocillo y la braca por encima de los pantalones, parecemos un superhéroe, ¿vale?, e intentamos salvarlas a las familias por todos lados que muchas veces no quieren ser salvadas. Y me acordaba muchas veces del chiste del hombre que va con un hacha clavado aquí en la cabeza al médico. Y dice, bueno, bueno, ¿qué pasa? Y digo, tranquilo por el hacha, si llevas ya una semana ahí, curame la tos, porque a ver que todo el mundo me pego con el mango y me duelo un montón. O sea, quizá esa es la parte, es decirle a usted, ¿qué es lo que quiere? ¿En qué puedo ayudarle a mejorar su vida? ¿Vale? Y esa parte que no preguntamos, sino que diagnosticamos bajo nuestra forma de ver el mundo y sin preguntarle, usted, ¿por qué ha venido? ¿En qué puedo ayudarle? Eso me recuerda a mí, con menores, en el primer centro de trabajo, teníamos un taller, era un chaval amasera enorme, me sacaría 10 centímetros, tenía 15 años, era enorme, muy gordo además, muy grande, y en un momento dado... Sí, 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 y en un momento dado, dije, venga, hay que ir al taller, hay que ponerse los zapatos del taller, los zapatos especiales para ir al taller, y se me queda así, ¡no! Lo que ha dejado nervioso con veintipocos añitos en el centro, me encargo a él, ponte inmediatamente los zapatos, que no, que va a haber repercusiones, ya encarado, ya a punto de, voy a saltar sobre ti, a punto de llamar al de seguridad, ya vamos a reducir a un centro con medias de contención, vas a ir, y el otro, ¡no me pongo los zapatos! Tuve que ser otro chaval, el que me agarro por detrás, yo ya muy nervioso, y me dijo, es que David no tiene zapatos. Para que veas que... Acababa de llegar y todavía no le damos a comprar los zapatos. Entonces, en un momento dado, yo ya estaba lo que tienes tú, yo ya había diagnosticado aquí un problema, ya había un chaval que se me había enfrentado, aquí había que hacer una contención, y yo ya había hecho todo el proceso de intervención en mi mente, y menos mal que el otro me informó, osidó a ese tío el esposo y lo metemos en la... De esa forma tan sumamente injusta. Sí, sí, y a veces esa es la parte. Sí, y su necesidad evidentemente era otra, que me iba a ponerse en la parte de la que yo se lo comprase. Claro, o sea, para que... Bueno, y para ir terminando un poquito, tengo que decir que este no me lo he podido leer todavía. Pues fue culpa mía porque pensé que te lo estaría enviado. De Marina, la verdad que físicamente es más bonito, ¿vale? Porque tiene más colores, tiene gráficos y demás, y es de más fácil lectura, pero un poco puedo aportar, ¿no? Sé que tú has sido editor del libro. Vale, esto es un proyecto que me encanta, estoy muy orgulloso de él, además, son los míos, de Javier Gómez y de Pedro Rodríguez, que son dos chavales de Valencia, que tiene Javier, tiene una página muy famosa, que es historias de trabajo social, que tiene un montón de seguidores, que tiene seguidores, y se hace así muchos memes, y un poquito... Entonces, ¿qué pasó? Que yo cuando saqué Tucanas, que tuvo muchísimo éxito, es muy conocido la profesión, resultó que nadie me lo quería editar, nada. O sea, voy a... O sea, me lo dejé un... Bueno, no voy a decir la editoria, me dijeron, mira, es que si fuese profesor en la facultad, que puedes obligar a tus alumnos a comprar, ¿no? Entonces, sí, pero esto, una novela, nadie la va a comprar, y yo, bueno, y con esa idea, fue cuando saqué este libro, que luego ya tengo, fue un éxito hasta el momento de que la primera edición se agotó en días. No sé si, además, el primer día tuve de cortar las ventas, porque ya no era capaz yo de gestionarlas, tantos mensajes. Entonces, luego saqué Filomeno, y cuando este chico, con tantos seguidores, tanto impacto, dijo, oye, he escrito un libro... ¿Qué es esto? Es un libro infantil, sobre trabajo social, que me encantó, porque ya tenemos una novela, o sea, una ficción biográfica, tenemos una novela de uso, hostia, ya tenemos un cuento para niños, mira que la edición más chula, ¿no? Y ya hay tres variables que ya... me dije, no va a tener ningún problema, habrá aprendido de la lección de tu carnes, y ahora las historias estaba amasando, nadie se lo quería editar. Y el analizaba, y joda, ve, se encuentra autoedición, le pusimos algunos mensajes, y oye, mira, si quieres te ayudo yo a autoeditarlo, no sé qué, y un momento dado se lo dije, yo pensé, te lo edito yo, o sea, ¿para qué vamos a andar con tenés, tengo una editorial? Te lo edito yo, y así fue como nació, Marina, pues Marina es un personaje, que el libro lo que va recorriendo es un día entero, y va de forma muy breve, así, medio en verso, va explicando un poquito lo que va haciendo con los, con usuarios, pues hay gente que es mayor, que está sola, hay gente, bueno, que está en un equipo de trabajo, que se va juntando por la mañana, van decidiendo la agenda, más, es muy llamativo, porque a los niños, esto les encanta, a los niños les encanta, Lo más, la pequeña, Lisa, siempre me apace con el libro, para que se lo, pues oye, pues tienes que ir nombrando las cositas que te encuentras, que si llevas, por ejemplo, aquí, a ver si lo encuentro, que si la cartera mete, pues el bolígrafo, la agenda, los caramelos, las gafas, o sea, se va, y luego eso, pues va un poquito, dando una pequeña pincelada, explicando lo que hace, explicándolo, contando lo que hace Marina, y a la vez, que cuenta como Marina, pues interviene con esta persona, pues que tiene problemas de salud mental, que son mayores, que están solas, que, bueno, según va pasando por los casos, vamos comprendiendo un poquito, cuál es, por lo menos, la idea, esquemática, pincelada, de cuál es nuestro trabajo, y realmente, yo estoy muy orgulloso de él, porque creo que es un proyecto, realmente no soy editor, simplemente, somos dos autores, a Javier le respete, o sea, los derechos son de Javi, no son míos, el porcentaje que él cobra, es lo mismo que el mío, o sea, lo cual nunca se ve en una editorial, porque editorialmente paga menos del 10%, y luego paga todo IRPF, o sea, Javi está cobrando muchísimo más por esto, y los derechos son suyos, que es algo normal que la gente hace en la editorial, si yo te edito, el libro pasa a ser mío, y me lo quedo yo, y si luego en el futuro es un éxito, no me paguen al medio, no, si llega otra editorial, esto es un éxito, y te llega nadie, y te lo quieres comprar él, fabuloso por ti, y te lo quedas tú, pero en ese momento, lo que hicimos, pues, unificarnos, entonces, los tres libros, por ejemplo, se pueden comprar como un pack, que es trabajo social para toda la familia, tenemos la novela clásica, para un público destenado, al que le gusta así, tipo Kafka, Meridortham, lo que sea, pues tenemos a Filomeno, y para el pequeño de la familia, tenemos este, y bueno, y fue un proyecto que realmente, salió muy bien, y de que estoy muy orgulloso, porque creo que ya, es realmente donde se ve la madurez, este proyecto empezó en 2015, y ha sido una pequeña colección, que ahora creo que me ha de ir más libros, más autores, es un niño mío, y algún día nos pondremos a editarlo y demás, pero sí que puedo decir, que lo bueno que tiene también esto, es que es trabajo social puro y duro, el trabajo social comunitario, aquí ven que los trabajadores sociales, igual que intentamos en la sociedad, que uno no saliremos a los otros, para crear una mejor sociedad, quizá pues también se vea bien reflejado, en este libro, un trabajo comunitario, de, yo ya he pasado por esta experiencia, yo ya sé lo que es escribir los libros, editar los libros, pero yo sé que una vez que te pongas a escribir el libro, y se publique, va a tener éxito, que quizá tirado al mercantilismo más, de las editoriales, que es normal, ellos estén mirando más números, mil euros, tres mil, seis mil, cuatro mil, y tú en este cartón, estás viendo proyectos, lo has dicho, son tres libros, es un proyecto diferente, ya no es tanto, lo que se pueda ganar, económicamente, de una forma mucho más capitalista, sino el honor de poder ir presentar los libros, se han vendido un montón, pero yo sigo ejerciendo, o sea que si tampoco he ganado tanto, sobre todo porque tengo la mala costumbre, de irme luego de viaje, porque es normal, que escribas un libro, la gente lo pague, es un trabajo, no? Sí, sí, pero bueno, más bien es lo que dices tú, es un proyecto en el que intento, creo que estamos en un momento fabuloso, en el que nació la autoedición, o sea, nació la posibilidad de que los autores, ya no dependamos de las editoriales, ni de correcciones, de hecho está lleno de falta de autografía, y lo digo, o sea, en el sentido de que lo hice yo, con la ayuda de la gente que me pudo rodear, y se corrigió hasta donde se pudo corregir, sin ayuda profesional, pues es algo, algo así, es como el equipable al bolso de, que nos compramos, hecho, que no es perfecto, no es un botón efectivamente, no es una línea, pero es, tiene una, una autenticidad, ¿no? O sea, esto básicamente, eso me faltó encolarlo a mí, para terminar de hacerlo, entonces, y sobre todo, ¿qué es lo que nos abre? A los trabajadores sociales, en este caso son muchos chicos, que estamos ejerciendo, pues estamos excluidos completamente del mundo editorial, tú si querías publicar algún artículo, generalmente tienes un artículo académico, donde tienes que revisión a pares, las formas estas de, siempre, de mencionar a otros autores, no sé qué, pero no, a lo mejor yo no le quiero hablar, es otra cosa, es esa señora que huele tan mal, y me ha como aportado, porque es simpático, yo qué sé, si esto aporta o no aporta, pero yo creo que sí, y que es una serie de conocimiento que más está perdiendo, que es lo de Oliver Sacks, no era tan importante las fórmulas de intervención, sino las historias, que él estaba contando, que son historias que se estaban perdiendo, entonces, aquí lo interesante, que somos trabajadores sociales, en el ejercicio, bueno, muy activos en redes sociales, y que colaboramos mucho con facultades, estas cositas, y colegios profesionales, pero que realmente estamos muy desvinculados, en ese mundo, pues en nuestro ejercicio, sigue siendo profesional, nuestros problemas son otros muy distintos, al de la metodología, como decía yo por persona, bueno, pues creo que, ha sido maravilloso, ¿no? Sí, no sé si los compañeros, queréis preguntar algo, ahí ahora me quedo yo, con ganas, de cuál va a ser el siguiente, como has dicho, que tienes eso, que son como tus hijos, me ajusto al pequeño, como todos tus hijos, y ahora, ¿qué es lo que tienes en mente? Pues ahora tengo dos proyectos en mente, que están ya muy avanzados los dos, de hecho, tengo que decidir, son tres proyectos, ya les explico, hay un autor, que es un autor gráfico, no es trabajador social, pero está muy vinculado al trabajo social, y su idea ha sido la de recoger de forma ilustrada, la profesión, todavía no hemos conocido bien el proyecto, yo lo que doy es mucha libertad, como a Javi, y a Javi dije, tú, además es el libro, tú me lo pasas y yo lo imprimo, y antes, lo que antes, le di mis opiniones, hablamos un poco, pero no le impuse ninguna sola condición, de la profesión, entonces, posiblemente, si sea el proyecto, que ahora vea la luz, que va a ser una especie, como te digo yo, de álbum ilustrado, donde se recoja el mundo de lo social, desde la perspectiva de este país, luego, proyectos míos, tengo dos, uno va a ser la, no va a ser la segunda parte, porque no es una continuación al uso, para que me entienda, se va a llamar, de trabajadores sociales, sus hijos, y otros animales, que es que si, en la primera parte, aquí no aparecían, mis dos hijos, y ahora tengo tres, si que la paternidad, pues oye, me ha hecho madurar, han pasado casi diez años, desde el inicio, desde esta ambientación, a donde estoy ahora, y me parecía contar un poquito, la visión del trabajo social, que ya como padre, eso que lo cambia todo, además, ya, y si trabajas con menores, te vas a casa, y te vas mirando a tu hijo, diferente, y la suerte, la suerte, y educas diferente, porque yo, me gusta mucho, las frases tradicionales, de los padres, y la frase tradicional, de nuestros padres, fue cuando, con tu edad, yo había hecho, yo ya mi hijo, tiene ocho años, y digo, con tu edad, yo ya había hecho la misma, y si que cuando trabajas en esto, y vas casos, y te vas a tu casa, sabiendo que una persona, puede dormir bajo el agua, o una persona, puede dormir en un sitio, en una encalefacción, donde se pueden llegar, 3 grados bajo cero, y ves a tu hijo, tú tienes otra forma, de ver el trabajo social, porque no es lo mismo, cuando tú te ibas, con tu familia, con todo bien, no, es que estás arrocando a tu hijo, y te acaba de venir a la mente, el caso que llevas trabajando, de un padre, que no ha podido comprar, unos deportivos a un hijo, simplemente para jugar a fútbol, y yo lo digo, y yo, un caso de maltrato, y sí que es verdad, que cuando te vas a tus hijos, cuando eres padre, en este caso, se viene de otra forma, y es imposible, devirtuar tu trabajo, eso se puede hacer, cuando trabajas, yo que sé, poniendo tapones, en algún chapú, que da azúcar, pero en lo humano, es imposible. yo encima, pues mi mujer, es encima, profesora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el tema de menores, es como continuamente, muy constante, estamos hablando con la gente de casos, y también de casos duros, menos cuentas, los vamos compartiendo, y es verdad, que desde luego, esos tres pequeñajos por ahí, y como que el fantasma, siempre se hace en ese momento, entonces, la perspectiva cambia, pero también, la suerte que tengo yo, es que son tres enanos, con una dialéctica buenísima, o sea, que me aporta muchísimas, anécdotas, experiencias, y bueno, ese es uno. Ese posible, sea el que vea la luz, ahora más, pues ya está más concluido, además, el que vea la luz, Y el siguiente, el título, ya lo he leído todos, ya sería la novela, que no está vinculada, y tanto al trabajo social, sino al que no al trabajo social, se llamaría Alegres Suicidios. Si leísteis Alegres Suicidios en grupo, luego lo leí, cuando casi lo tenía terminado este. Pero bueno, la idea, un poquito de este, ya es una novela al uso, reflexiona un poquito sobre, lo que estamos viendo ahora, de debates sobre la eutanasia, la muerte de Itna, los cuidados paliativos, de una serie de personas, que en un momento dado, se conocen, hacen una reunión, en la que deciden quedar, y compartir recetas autolíticas. Una especie de chocolate, que a lo suicida, ¿no? Y que, en busca de ese, ¿qué pasa? Pues que les meten a ley antiterrorista, que les meten todas las leyes nacionales de represión, y ellos sin quererlo, porque realmente nadie se quería morir, se acaban haciendo tanto a la vida, ¿qué es lo que sucede? Pues si tienen que escapar, por los parados de España, de la persecución policial, ¿no? Ese posiblemente vaya a concurso. O sea, me creo que me ha quedado muy bien, estoy muy orgulloso de él, y como ya son muchos proyectos editoriales, y tampoco tengo ni el tiempo para gestión, ni el dinero, porque esto siempre es una inversión. Posiblemente ese lo encargue a concursos, porque creo que ya, viendo el resultado de estas dos novelas, que me han gustado mucho, que ya se me reconoce como una autoría, y una calidad, que ha llegado el momento de empezar a presentarme a concursos serios, ya de primera división, dentro del programa nacional, ¿no? De tal vez se ha alcanzado alguno de ellos, por lo menos, alguna cosita así. Y más o menos, pues así está en mi... Y aquí pasando para lo del Toledo, que se ha de... Talvera, 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 pero no, algún talvera no se siente ofendido. Sí, sí, a veces es como viene mejor, ¿no? Sí, sí, no, no, es que aquellos de allí, los de Toledo, y de todas las tardes ir para allá, son muy raros. Sí, ya sabes. Los buenos somos nosotros, ellos son los raros, no son malos. Comentas esta novela, y me hace mucha gracia, porque tengo un compañero, Aitor, que está en urgencias, en un proyecto de urgencias, de suicidios en Castilla-La Mancha, y como cada semana le llaman una vez o dos veces para hacerlo, ¿vale? Me empecé a preguntar un día sobre los suicidios. En España se suicidan 10 personas al día, 3 mujeres y 7 hombres, ¿vale? Es muy grave, ¿eh? O sea, sí que es verdad que hay una política de que no se publique ni sale de ello porque no haya una... este contagio, fíjate, que yo me contagié con la Nintendo Switch porque todo el mundo se la compró, y dije, pues está bien, pero cuando yo tengo esta cosa pues es complicado, ¿no? Y hablando con él, o sea, nos cuenta, porque él se ha informado, la verdad que es un tío bastante rudito en estas cosas, y nos cuenta estando de todos los cortes, o sea, cómo hay que hacerse para suicidarse y no sufrir en el suicidio y todo lo que hay, ¿no? A mí cuando me cortaba la mejor forma para suicidarte en la bañera, pero la de contar porque se está emitiendo, ¿vale? Y como... El de la muñeca, es famosa. Sí, pero de la forma que hay que hacerlo para que no duela, o sea, que no te duele, o sea, es que no sufres y eso es todo. Es increíble la cantidad de páginas de documentación que hay en las redes sobre el tema este, ¿eh? Además, puedes pensar tú, no, son adolescentes de estas góticas, que se va el rollo Tim Burton y Fatasar con la muerte, pero no, 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 hablamos de gente adulta que luego ve sus perfiles estás analizando y dices tú, ¿en qué momento le has dado tantas vueltas a este tema, hablar sobre un tema así puede llegar a un momento a sentir que se está frivolizando con un problema real, ¿no? Y yo siempre digo que hay que diferenciar entre dos cosas. Yo ahora estoy trabajando para una asociación de enfermos con los pedidos inmúltiples que también llevamos, conllevamos casos de ELA y hemos visto algún caso últimamente de una persona que se quitó la vida, ¿no? Que se la quitó, mejor dicho, el marido. Vale, es un suicidio, pero a la vez ya percibimos que no es lo mismo que la persona que está muy triste se la da por un puente, que hay cierta diferencia, ¿verdad? Claro, entonces yo os hago en lo que insisto en esta novela, no estoy hablando de esa visión del suicidio, de la persona que se quita la vida por un problema psiquiátrico, sino la persona que está buscando la muerte digna hacia un problema médico o incluso personal, que también es verdad que lo dice en un momento dado, si yo quiero quitarme la vida, necesito más motivo para quitarme la que quiere. Y si seamos realistas, también tenemos una imposibilidad material para impedirlo, ¿no? No, mira, te lo decía por qué, porque una de las veces que hablamos con él hablamos de esa diferenciación, es decir, ¿por qué un problema de ELA puede estar catalogado como eutanasia y un problema y un problema de soledad, ¿no? Porque la soledad a veces es más dura que la propia enfermedad. Claro, entonces, ¿por qué una persona que tiene una soledad, una depresión, puede tomar la decisión de buscarle eutanasia y pensar que es suicidio y llamarle eutanasia? Pero cuando hablamos que es una enfermedad terminal, sí que puede ser. Es decir, para mí, lo que he dicho antes del trabajo social con las personas es que me empiezo a cuestionar de, bueno, a lo mejor tiene menos ganas de vivir una persona porque le ha pasado cinco sucesos y hasta qué punto, lo he dicho antes, vivimos una sociedad con muchas normas, ¿hasta qué punto soy dueño de mi propia vida? El debate es la leche, porque acaban de dejar suicidarse, o sea, le han hecho la eutanasia a una chica que tenía depresión, bueno, que era muy dura, yo 20 la había violada, y le acaban de conceder la eutanasia, con 20 años, pues hasta el punto no tenemos el deber como sociedad de luchar por esa persona, o sea, no podemos permitir, claro, el debate está abierto y tendremos que reflexionar mucho, entonces yo lo intento un poquito desaportar desde ahí, o sea, aunque hay un tono de humor muy potente y lo que sea, sin frivolizar, porque todo el mundo tenemos, lo más que yo, todo el mundo tenemos expedientes sobre las muertes, suicidios, y no es cuestión de frivolizar, sino a lo mejor reflexionar, con cierto, todo el mundo de humor, los personajes, porque al final, además de esa hoja de adelante, es un canto a la vida, o sea, ellos al final, lo que están buscando es un alcantilado precioso sobre el que es alta, pero no lo cuentan, están siempre caminando y al final la huida, es la... realmente no están buscando la muerte, están huyendo de ella, y todos juntos, pero es un tema, efectivamente, sobre el que tenemos muchísimo que debatir, sobre todo por la legislación actual del Estado español, la propia modal, cómo afrontamos esto, como sociedad, una niña de 20 años, qué hacemos con ella, o sea, realmente... gasto, pues yo no quiero seguir viviendo, es decir, la salud social tiene mucha importancia y quizá aquí es donde está, y repito, yo estoy a favor de que la persona se encuentre algo por la cual luchar y seguir viviendo, ¿vale? Estoy a favor totalmente de la vida, sino que las cuestiones que me hago o me pregunto es por qué prima el tema legal y el tema médico y nunca el tema social. En Holanda, esta chica, yo estoy en contra de que con 20 años es una persona, pero también me pregunto cómo con sociedad, una sociedad puede hacer que una chica de 20 años ya se quiera morir, cómo tiene que ser su sociedad, cómo tiene que ser su entorno. Yo también estoy plantando el libro incluso voy un paso más allá. Yo creo que el tema de la eutanasia ya está superado. O sea, por lo menos en ciertos puntos estamos de acuerdo cuando hablamos de muertes cerebrales, cuando hablamos de enfermos que están sufriendo ya terminales, no de enfermedades ¿cómo se dice esto? Bueno, si cura, sino terminales, ¿no? O sea, creo que hay un punto ahí que hay un consenso en la sociedad muy grande, ¿no? Eso, un enfermo o una persona del estado vegetal tiene derecho a desconectarse. Este hemos pasado más allá y va un poquito hacia la idea de la eutanasia medicalizada. Ya fue lo que salió planteando y vale, pongamos que un momento dado, como algunos que os he escrito yo, eso, me declara un cáncer ya dolorosísimo que sé que la enfermedad va a ser un mes. Vamos a postionar así. Hostia, una cama del hospital inyectado con potasio no me parece un poquito. Yo que soy un romántico, claro, esto es fácil hablar o chisa, ¿Entiendes? Tienes que tomas un cigarro, tomas un café. Pero a lo mejor sí que buscamos ciertos romanticismos en los actos, ¿no? Y esa gente que luego al final ves que se sucede de esa forma, que se alza por el puente, que busca la cantidad o que... ¿Qué hay de malo en ello? Pues no se nos puede reconocer también ese derecho para que me entiendas. ¿Por qué te doy morir en un hospital y no puedo morir en mi cama o en mi mujer al lado? Pues no puede ser mi mujer la que tome esa decisión o tomarla yo pero estar en mi propio entorno. ¿Por qué tiene que ser con potasio porque no puede ser con diosio de carbón? ¿Por qué te decide el médico cómo te debo deponer si es el tipo de las normas? Exactamente. Pues un poquito pasa por esa libertad de decir oye, en un momento dado también habrá que respetar. Y a lo mejor es una... Porque de hecho en lo grande hay países como estos y hay grupos de personas que se están organizando efectivamente para compartir hay que documentar el proceso sobre el tema para compartir eso. Recetas autolíticas. Que son, de alguna manera, pues eso, pasteles de tales para que nos entendamos. Y hay gente que se ha quitado sin la vida. Y fueron gente que estaban sanísimas porque ya están planeando ese momento. Bueno, es un debate que está surgiendo, que están viendo, que me parece muy periagudo además hablar de él sin estar en el contexto del propio libro porque me parece que frivolizar sobre eso es muy peligroso. Hay mucha gente que lo que decías tú antes, o sea, lo primero es... El primer hecho de una persona es ser feliz. Y eso es lo primero que tenemos que garantizar. Cuando ya hemos llegado al punto de que una persona ya está pensando en quitarse del medio, malo, es que hemos fracasado como sociedad. Y aún así tenemos que admitir que no vamos a ser una sociedad perfecta. Pero no podemos frivolizar sobre ese tema, pero bueno, ya sea un proyecto que presentaré en su momento. Bueno, por lo demás, yo tengo ganas de un vermo. Bueno, eso ya es. ¿Alguna cosita más? Lo digo por fin. Yo no me quiero decir es que muchos trabajadores sociales se creen Dios en la tierra y eso tiene que cambiar. Y además, siempre van con ideas preconcebidas. Y cuando voy a visitar un trabajo social, y no necesito nada, ¿por qué tiene que decirme lo que yo necesito? Yo creo que eso tendría que cambiar. Yo creo que sí. A mí, muchas veces me recuerda esto a la primera concepción, cuando salen del trabajo social, cuando nace el trabajo social, hace 101 años fue el libro del diagnóstico social, hace 101 años, cuando nace el trabajo social, nace porque hay una persona que se acerca a una comunidad que está sufriendo y les dice, yo os puedo ayudar a que os organizéis y dejéis de sufrir. Yo os puedo ayudar a que os organizéis. La titularidad es vuestra. Cuando los medios sociales se van constituyendo en España, y no tiene que ver ya con todos los libros, se van constituyendo en un sistema y intentamos ser un sistema que nos ofrecemos a los médicos. Y es una crítica también al sistema sanitario. Es decir, el sistema sanitario está montando y no es que el paciente importa un bledo, sino que lo que importa es la enfermedad y el médico y el enfermero. Y cuando está allí le dices, oye, no, no, esto va a ser así. Y si usted se niega a lo que yo diga, me firma y su responsabilidad suya. Pero tú no decides sobre tu salud, decide el sistema. Pues en lo social lo hemos construido igualito. Tú no decides sobre tu salud social, la decide el sistema. No es sí el trabajo social, sino el sistema. Y a ver que darle la vuelta y a un ejemplo, el parís. Una cosa tan bonita como tener hijos, que antiguamente se hacían las casas, llevamos 100 millones de años haciéndolo en las casas, y desde hace unos 40 lo hacemos en un hospital. Cada vez es más aséptico. Y se está intentando recobrar aquella parte en la cual cuando tú estás pariendo puede estar tu madre contigo, tu marido y alguien más que sea más humano. Para que veas te hago el ejemplo con el tema médico. Pues esto nos está pasando con el sistema de servicios sociales. Nos hemos imaginado un sistema sanitario en el que los profesionales tienen que estar libres para hacer cosas y no importa la persona. Yo estoy en contra de ese trabajo social, de ese objetivo de los servicios sociales. Pero hemos caído en un sistema que mi análisis siempre fue el siguiente. Yo veo a los dos. Está el contributivo para que me entiendas el paro y el no contributivo porque somos los trabajadores sociales. ¿Cuál es la ventaja del contributivo? Que yo si coticé tantos meses yo sea que tengo derecho. Y sé que tal día empiezo el paro y tal día lo termino. Y nadie se pelea con un... ¿Cómo se llama lo de garantía social? Esto es lo... Nadie se pelea con un graduado social y no voy a hablar más de ellos. Yo incluso puedo ir por internet solicitarme de desempleo. Sota, caballo, rey. ¿Qué pasa con el sistema del contributivo? Con los trabajadores sociales que somos los que nos gestionamos. Que tenemos un nivel de autonomía para quitar o dar que realmente un gran poder le lleva a una gran responsabilidad. Y se da cuenta que la persona que viene a pedirnos algo a veces sale al despacho con eso negado y luego ve que el otro sí lo tiene y no comprende esa discrecionalidad. Y seamos realistas. Muchos veces decimos que no, que la norma es escrita y que eso te acaba ya. Pero el informe social lo dice Filomeno un papel lo aguanta todo. No es una herramienta que pese, no es una báscula, no es un termómetro de 38,5 gramos. Es un poquito lo que yo he querido poner y cómo lo quiero poner. Entonces, es un poquito, yo creo que es culpa también de la falta de esas herramientas de objetividad. Posiblemente la informática, los logaritmos y todo esto, pues se empiece a dar herramientas por las cuales tú cuando vengas a la contraja oficial ya sepas de antemano qué es lo que te puede dar y qué es lo que no te puede dar. Muy buen desempleo. Qué lista de recursos existen. Quitándonos esa autoridad casi que asusta por momentos, por ejemplo, con el tema de menores, que yo como yo te levanto un informe y te lo envía a juzgado y hablabas conmigo en el juzgado dentro de dos meses, pero igual que no va a estar por tus dos meses. Cuidado con ese poder, como me dijo una vez la persona. Y es verdad que, por ejemplo, en los grupos de Facebook eso se ve muchísimo. Hablo de menores, de cómo me han quitado al niño y yo no estoy de acuerdo. Y cómo la gente aprecia esa especie de poder que se ejerce sobre ellos de una forma completamente injusta. Y dices tú, oye, ¿y esto lo dices, por ejemplo, cuando te quitan el coche, la grúa? O sea, sí que se aprecia esa disfuncionalidad. Como profesión tenemos el reto de apoyarla. Pues además, todos lo hemos ejercido en algún momento dado. Yo estoy seguro de ello. Yo trabajé con menores y de ciertas maneras sí que salí con la impresión de que la persona que había tenido adelante apreciaba a mí un tirano. Una persona que había ejercido un poder que no tenía esa, que era injusto como lo estaba ejerciendo. Yo, mira, mi experiencia con personas sin hogar en un albergue, muchas veces me sentaba con ellos y les decía tengo que tomar la decisión por esto, por esto y por esto. Sé que me vas a odiar, que vas a dormir fuera, solo te puedo decir que mañana vengas a hablar otra vez conmigo porque me gustaría reconsiderarlo. Pero acabas de intentar pegar a un tío que no...